Hace algunos días platicando con un amigo me preguntó sobre los colores de los gallos al hacer cruzas. Esta fue una charla algo extensa. Días después, por coincidencia, otro amigo me preguntó lo mismo. Y bueno, eso me motivó a hacer este video. En ocasiones como principiantes tenemos muchas incógnitas sobre este tipo de animalitos y una de las más comunes es de qué color saldrán los hijos de tal gallo si lo cruzo con tal gallina. O cómo le puedo hacer para que los pollos me salgan de un color específico. Y bueno, si alguna vez te has formulado estas preguntas, este es el video que estás buscando. Como considero que es un tema interesante y que a muchos principiantes nos gustaría aprender, francamente no quiero hacer solo un video, sino una serie. Y en esta serie veremos un poco la manera de cómo combinar colores de nuestras aves. No me quiero adelantar tanto, ni quiero complicar las cosas. Así que sin tantos tecnicismos, vayamos a lo básico. Empecemos con los giros o greys. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración, ya que veo que hay personas que dicen o se refieren a este tipo de aves como giro grey. Me llaman y me preguntan, oye Mario, ¿no tienes un giro grey disponible? En algunos países de habla hispana se les dice giros a aves de este color, ya sean capa blanca como este o de golilla amarilla como este otro. A ambos tipos y sus variantes se les conoce como giros. En Estados Unidos ocurre lo mismo, solo que allá se les conoce como greys, refiriéndose entre comillas al color gris de los gallos plateados o capa blanca, pero también a los de golilla amarilla. Luego entonces referirse a este tipo de aves como giro grey resulta redundante e innecesario. Pero volviendo al tema principal, muchos me preguntan cómo saldría la cruza de gallo giro con gallina colorada. Y bueno, tomemos como ejemplo este gallo giro capa blanca y a esta gallina lipper. Se supone, y dicen los que saben, que el estado más puro de un gallo giro se manifiesta en algunas de sus características y una de ellas es precisamente ese color plateado o capa blanca. Y digo se supone porque las variantes de color en estos animales existen y llegan a salir, quieras o no, como ya lo explicado en otros vídeos. Pero bueno, partamos de esa falacia de la pureza para que más o menos te des una idea de lo que trato de decirte. Aquí tenemos un gallo giro plateado o capa blanca, patas verdes y una gallina gira con las mismas características. Ahora bien, de este lado tenemos un gallo lipper y una gallina también lipper. Ambos, tanto el gallo como la gallina son retintos. El término retinto refiere a aves de color rojo oscuro, digamos como el color del vino. Tanto el gallo como la gallina lipper son patas verdes. La cruza de gallo giro con gallina lipper más o menos te dará este color de gallos. Si te das cuenta, el color de plumaje sigue siendo giro, pero un poco más oscuro y las gallinas salen de este color también. Giras, ambos, tanto los hijos como las hijas siguen conservando el color verde en las patas. Cuando tú pones un gallo giro con gallinas coloradas, la mayor de las veces vas a tener como resultado giros. Tanto machitos como embritas saldrán giros en diferentes tonalidades. Esto se debe a que el color giro es más dominante si se utiliza un gallo de ese color en la cruza. Ahora bien, hagamos lo mismo, pero en sentido contrario. Vamos a utilizar un gallo lipper, pero con gallina gira. Si te das cuenta, aquí el resultado es un poco distinto. Los hijos siguen saliendo giros, pero las hijas ya no. En este ejemplo puedes notar que las hijas salieron al color del papá, o sea, colorados, y los hijos al color de la mamá, o sea, giros. Eso quiere decir que utilizando el color giro del lado de la gallina no es tan dominante como si se hiciera del lado del gallo. Tal vez hace un ratito notaste que mencioné el color de las patas, y es por una razón. Ahora veremos la cruza de un gallo giro patas verdes con una gallina sweater patas amarillas. Aquí tanto los hijos como las hijas salen de color giro, obviamente, con algunas variantes en cuanto al tono, pero giros al fin. Lo que debes notar es la diferencia en el color de las patas. En hijos, el color de las patas es heredado por la mamá, es decir, patas de color amarillo, en tanto el color de las patas de las hijas es heredado por el papá, es decir, patas de color verde. Existen variantes en cuanto al color de las patas y sus tonalidades, pero eso lo veremos más adelante. Se está poniendo un poco interesante el tema, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si ponemos un gallo sweater con gallinas giras? Bueno, el resultado son hijos giros e hijas coloradas como en el ejemplo anterior, pero lo que es importante mencionar es que el color amarillo de las patas del papá es un poco más dominante que el color verde de las patas de la mamá, y por eso la mayoría de las veces salen patas de color amarillo, tanto en hijos como en hijas, aunque en algunos casos salen con este color, así como si estuvieran manchadas o sucias. Obviamente se alcanza a notar en mayor o menor grado la influencia de color verde. Mira, también ocurre este tipo de casos en donde una pata sale de un color y otra de color distinto. Es bastante curioso, ¿no crees? En lo personal me gustan las aves así, ya sabes caprichos de la naturaleza. Y bueno, como estos, te daré más ejemplos poco a poco de cómo trabajar algunas características de tus aves. Mira, tal vez este video para muchos contenga información que ya conocen, y está muy bien, pero para otros tantos no. Recuerda que este canal está enfocado a personas que no tenemos tanta experiencia, pero que buscamos un apoyo e información que nos ayude o nos facilite un poco el entender lo maravilloso e interesante que es la crianza de este tipo de aves. Por eso he decidido hacer toda una sección referente a la combinación de colores, tanto de plumaje como de patas. Ya sabes, si tienes alguna pregunta, déjamela en la caja de comentarios y con gusto haremos un video al respecto. Espero te haya gustado este tema. Quiero mandar saludos a Granja Chacorta, al Rancho del Viejón, al Partido Ramírez de Cabo San Lucas, a Fernando Lino, a Jesús M. Encinas, al Partido La Polvorilla, a Salvador Álvarez, a Alonso Iván, a All Bike Running, al Partido de Balta Corona, a Víctor Hugo, a Juan Pablo, a Portilla Nieto, a Creadero Pineda y a Teddy Gorí. Mis amigos, muchas gracias y recuerden que las buenas sangres dan buenos resultados en buenas manos. Saludos.